Bueno, vamos a establecer un contacto telefónico y también saludo a mi compañera que se suma. Buen día, Anto, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, vos. Ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos acomodando. Está en contacto con nosotros Fernanda Husser, ella es secretaria general del SADOP de La Rioja. Arrancamos la semana, la última semana del mes de agosto, pero no con buenas noticias, por lo menos para la gente de las escuelas privadas confesionales, porque comienzan ellos con medidas de fuerza y nosotros queremos conocer, por supuesto, detalles de cómo se va a estar desarrollando y de cuáles son las perspectivas también de lucha y los reclamos que tienen. Buen día, Fernanda, Antonella, Maya, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. A ver, ahí trato de escucharte. Yo no la puedo escuchar aquí. ¿Vos la escuchás, Anto? Ahí está. A ver. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, con una medida de fuerza comenzando, Fernanda, la semana. Así es, hemos convocado ya la semana pasada para esta medida de 48 horas a las escuelas afectadas, que como bien decía, son las escuelas confesionales, que son aquellas escuelas privadas, que cobran sus salarios mediante la liquidación del Ministerio de Educación. En esta oportunidad solamente quedaría afuera de ese grupo el Colegio San Francisco, que ellos tienen otro tipo de liquidación que no ha generado el inconveniente que nosotros venimos desde febrero, denunciando que es una falta de compensación de los descuentos del sector, que hace que los compañeros no lleguen a cobrar el piso salarial mínimo que estableció la provincia en el mes de febrero, ¿no? ¿Cuál es ese piso salarial? Desde febrero que nosotros venimos reclamando, hoy están 380.000, y la diferencia la genera la falta de compensación de algunos ítems que los privados tenemos, que son propios para nosotros, que aportamos el reparto jubilatorio nacional, entonces tenemos incluidos descuentos del 3% de un aporte que hacen todos los privados al TOAMI y al ANSES, y algunos compañeros, sobre todo los de las escuelas del Obispado y el Colegio Cerrado Corazón, tienen además un descuento extra que es la caja complementaria, entonces esos dos descuentos que no están compensados hacen que el compañero quede entre 10.000 y 30.000 pesos abajo del piso por cargo todos los meses, ¿no? Y cuando el piso se eleve, que es muy probable que este mes ya se liquide el mínimo de 420 que se fijó por decreto a la Nación, esto va a seguirle pasando a los compañeros. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, te saluda. ¿Cuál es el diálogo o el último diálogo que tuvieron con el Ministerio de Educación? ¿Y cómo está ese diálogo hoy? Bueno, entiendo tomar una medida de fuerza significa que hay un diálogo trabado, evidentemente. Sí, en realidad nuestro reclamo es siempre las patronales que contratan a los trabajadores, si bien independientemente de quién les liquide, quienes son responsables y podrían de alguna forma compensar el salario, son las patronales que contratan, en este caso, como les decía, el Obispado, del Colegio de Salud de Corazones, la Congregación de Hermanas de Esclavas, y en la Escuela de Gestión Comunitaria, la Fundación INAI, ellos son los responsables directos sobre la contratación, así que a ellos hemos hecho nosotros nuestros reclamos en febrero. Si el Ministerio ha formado parte de las audiencias que tuvimos en Secretaría de Trabajo cuando intentábamos negociar una solución, la resolución que el Ministerio de Educación arroja como para ilusionar es una explicación sobre cómo el Estado provincial le liquida el piso a sus empleados, compensándole los descuentos que son provinciales. Obviamente que en este sentido nosotros esa explicación directamente no nos impacta, porque nosotros, como bien les decía, no tenemos descuentos provinciales, por lo tanto necesitamos una resolución propia para que refleje realmente la liquidación de nuestro sector. Dado que no hemos podido negociar, y ya habíamos anunciado una medida de fuerza hace 15 días cuando nos interponen la conciliación obligatoria y la acatamos con la esperanza de poder solucionar el conflicto. No hemos tenido buen resultado en esa conciliación, por lo tanto la vimos por cerrada, y esta es la medida de fuerza como consecuencia de este cierre, o la medida de fuerza que había quedado postergada en ese momento. Y ahora el panorama nos implica que vamos a tener que dilucidar esto en una cuestión judicial. De hecho vamos a presentar ante un juez nuestros argumentos de por qué consideramos que los compañeros tienen ese derecho, ¿no? Y bueno, esperaremos que sea un juez quien determine la obligatoriedad o no y el pago que les corresponde a los compañeros. ¿Las escuelas que están adhiriendo al paro, Fernanda, son solamente de capital? No, hay escuelas de capital e interior, son las escuelas del Obispado, como decíamos al principio, son los secundarios y terciarios del Obispado, que aquí en la capital es Pio 12, pero en el interior hay secundarios y terciarios, en Aymogasta, en Chamical, en Chañal, en Los Robles y en Saño Gasta. Y el Colegio Sagrado Garzón también, solamente el nivel secundario. La única escuela primaria implicada es la escuela de la Fundación INAI, gestión comunitaria de Eva Perón, aquí cerca de la UNLAR de ustedes. Fernanda, digo, judicializar ya es el paso a dar por terminado un diálogo. ¿Ustedes creen que ya no, después de esta conciliación obligatoria, ya no hay otra medida posible? No, los compañeros tenían dudas sobre si nos iban a aplicar una nueva y hablábamos de los términos de la ley. La conciliación obligatoria es la última instancia prevista para poder negociar una solución, dado que en esa última audiencia, cuando el Ministerio presenta esa resolución de cómo liquidan ellos y las patronales adhieren a esa resolución y consideran que si el Ministerio liquida de esa forma, ellos están a derecho de no pagar lo que nosotros estamos reclamando. Y bueno, no hay nada más que conciliar, así que entendemos que vamos a judicializar la situación. Es una posible respuesta de la que nosotros esperamos. Allí presentaremos los argumentos. Nosotros creemos que tenemos todos los argumentos legales para reclamar que nuestro sector cobre lo mismo que el estatal, y es más, no es lo mismo que el estatal, incluso porque el resto de escuelas privadas, Gabriel Administral, Dante Alighieri, el resto de escuelas que se liquida su sueldo, ISAE y tantas más, están pagando hoy 380 mil, igual que el Estado a sus trabajadores provinciales. Es decir que este sector queda por debajo de los derechos de los dos sectores. Se cobran menos que los estatales y menos que otros docentes privados también. Por lo tanto, consideramos que eso es suficiente argumento cuando lo que dice el piso salarial es que ningún docente debe cobrar menos que. Claro. Entonces, bueno, veremos con un juez si podemos arribar a la solución que venimos esperando desde febrero y que hemos agotado ya el diálogo, hemos tenido varias instancias de negociación. De hecho, en algún momento esas instancias eran muy favorables y todo parecía que se iba a liquidar la diferencia y que se iba a compensar. Y bueno, lamentablemente en la última fue un cambio rotundo en la posición de las patronales. Entonces, por eso hemos dado por cerrado el diálogo. Espero entonces, Fernanda, yo entiendo que desde el gremio esperan y tienen las mejores expectativas con esta medida de fuerza que sin duda también es un aval de los trabajadores al reclamo, ¿no? Sí, de hecho ha tenido un muy buen impacto, digamos, o acatamiento en las escuelas, además del 90% de compañeros que se han sumado. Si bien no son todos los implicados, son 310 compañeros en toda la provincia los que están teniendo esas diferencias y obviamente aquellos que tienen mayor antigüedad que no cobran piso en el día de hoy están haciendo este reclamo también en apoyo a los compañeros con menor antigüedad. Así que sí, la verdad es que ya el acatamiento de la primera convocatoria cuando nos imponen la conciliación había sido alto y en esta jornada se está repitiendo también. Fernanda, te consulto la última, por lo menos de mi parte. No recuerdo que haya habido por lo menos en los últimos años tantas medidas de fuerza, por lo menos en las escuelas confesionales. ¿Hay alguna situación en particular, crees que tiene que ver también con la situación probablemente de la crisis económica en el país? Sin duda que hoy 10.000, 20.000 pesos que faltan en el bolsillo del compañero no son un monto menor, no son un monto menor cuando se repite desde el principio de año, no son un monto menor cuando el ministerio o la patronal decida pagarlo y lo pague sin intereses también, ¿no? Creo que la paciencia de los compañeros tiene una relación directa con la economía del país y con todo el contexto, con el cierre de una paritaria nacional donde nos imponen un monto que es muy lejano al que los premios veníamos pidiendo y que se aplica por decreto, y donde muy pronto no tendremos ni siquiera esta arma del recurso de huelga como para reclamar nuestros derechos, ¿no? Sin duda que los compañeros hoy están reclamando en ese sentido y exigiendo nada más ni nada menos que lo que les corresponde, digamos, no es un dinero millonario el que estamos reclamando y creemos que las patronales también con la cuota que cobran puedan responder sobre ese monto y que para eso necesitamos una decisión, alguien que tome la decisión, ¿no? Y que le dé a los compañeros el derecho a cobrar el mínimo que cobre el resto de docentes en la provincia. Claro, tal cual. Fernanda, por último, tema chachos, la parte privada, ¿cómo se está manejando? Y, bueno, ¿cómo también, no? Porque está circulando ya este bono de cancelación de deuda. ¿Son parte, no son parte? Sí, los compañeros de las escuelas confesionales justamente, que son los que están en la nómina del ministerio, se han estado cobrando durante la semana pasada y hoy es el último día de las dos últimas terminaciones de DNI. Los que daban a nosotros por ahí colgados, siempre los que trabajan solamente en escuelas privadas y ya desde el mes de junio venimos haciendo la solicitud de que sean contemplados, también lo ha hecho la Asociación de Escuelas Privadas, así que posiblemente ya la semana que viene se instrumente alguna forma en la que le llegue a esos compañeros que tienen solo un cargo en privada y se ha incluido también y esto nos ha confirmado el Ministerio de Educación a todo el personal de servicios generales, a los ordenanzas que nos ayudan a sostener las escuelas todos los días también en este beneficio, así que seguramente cada dueño de escuela va a estar informando a sus trabajadores cómo va a ser este pago, pero se va a concretar próximamente. Bárbaro. Fernanda, te agradecemos tu tiempo y bueno, estaremos en contacto seguramente después para analizar el post medidas de fuerza y qué respuesta hay por lo menos por parte de la justicia. Bien, chicas, les agradezco el contacto, que tengan buenas semanas. Muchas gracias, un abrazo Fernanda. Fernanda Husser, secretaria general de...